Si te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna Lleva de parte mía un cucumero, por si no llovía en el cielo Y de parte de los veintidós, se lo das al chico cuartetero Y dale un abrazo muy largo, a mis amigos que se fueron primero También llevo algunas canciones de nosotros, que van a causar gran posteridad Supongo que abro una ciudad entera, y me sirve de consuelo si me esperas allá Muchos amigos se fueron antes que yo, y me dejaron solo Por eso si el invierno hace frío también, bajo al infierno un poco Al infierno un poco Supongo que nadie se va del todo, espero que exista algún lugar Donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver Por eso si el invierno hace frío también, por eso si el invierno hace frío también Yo bajo al infierno un poco, toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver ¡Suscríbete al canal!